Los 10 alimentos más peligrosos que podrías estar comiendo. Pan blanco y granos procesados. Pueden provocar sensibilidad al gluten y la resistencia a la insulina. Cereales comerciales cargados de jarabe, de maíz de alta frutosa y azúcares refinados. Aumentan el riesgo de problemas metabólicos. Jugos de frutas que parecen saludables pero pueden provocar picos de azúcar en la sangre y dañar tu hígado. Margarina, una fuente de grasas trans que contribuye a enfermedades cardíacas. Bebidas dietéticas con edulcorantes artificiales asociados con la resistencia a la insulina y problemas metabólicos. Productos lácteos discremados se les ha eliminado las grasas buenas y suelen contener aditivos perjudiciales. Proteínas en polo procesadas a menudo cargadas de azúcares añadidos y aditivos. Alimentos bajos en grasa que suelen contener altos niveles de azúcar y productos químicos para mejorar el sabor. Comidas congeladas y procesadas llenas de conservantes y aditivos dañinos para tu salud. Comida rápida rica en grasas trans, azúcares y productos químicos que aumentan el riesgo de enfermedades crónicas. Recuerda el reto 5 días gratuito para conseguir tu cuerpo soñado después de los 40 años. Si quieres participar, comenta el reto y te enviamos la invitación.